Buenas tardes a todos. El tema que abordaremos el día de hoy en nuestra mesa redonda se titula Obesidad y Genética. Perspectivas al 2030. ¿Qué enfocar para un mejor manejo preventivo y terapéutico de la obesidad? Me permito presentar a nuestras ponentes que forman parte de esta mesa. Nos complace darle la bienvenida a la doctora Saavedra, licenciada en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas en la misma casa de estudios. Es doctora en ciencias morfológicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en genética médica con mayor área de desarrollo en nutrigenética. Investigadora del Sistema Nacional de Salud de la Secretaría de Educación Pública. Investigadora de las redes de genética y de obesidad del Instituto de San Carlos III en Madrid. Profesora de genética y metodología de la investigación en pre y posgrado en las universidades UNAM, La Salle, Anáhuac, de las Américas y Panamericana en México. Profesora de genética, embriología y metodología de la investigación en pre y posgrado de las universidades Complutense, Europea y San Pablo en Madrid. Actualmente es investigadora del servicio de endocrinología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid y es directora médica de laboratorio de análisis genético molecular génica Innova. También nos complace darle la bienvenida a la doctora Cindy Rodríguez Vandala. Es médico cirujano y partera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en obesidad y comorbilidad por la Universidad Iberoamericana. Maestra en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con otra maestría en bioquímica y genética microbiana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es doctora en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como subdirectora de investigación en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2014. Es coautora de un libro especializado. Ha realizado 71 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas. Es directora de 72 tesis de posgrado y licenciatura en el área de la salud y es acreedora a 32 reconocimientos nacionales e internacionales. Como podemos darnos cuenta, nuestras invitadas tienen una destacada trayectoria en el tema, los cuales nos compartirán sus conocimientos y puntos de vista en el tema. Antes de darles la palabra a nuestras invitadas, haré una pequeña introducción al tema de obesidad y genética. La obesidad es un problema de salud mundial que afecta progresivamente a cada país y a cada continente. Es una epidemia que afecta a todos los grupos de edad. La obesidad es un trastorno heterogéneo donde sus causas son multifactoriales y podemos agrupar tres elementos. Los ambientales, los genéticos y los perinatales. Todos ellos fomentan de manera distinta el desequilibrio calórico al ingerir más energía de la que se gasta, de manera que ese exceso energético se acumula en forma de grasa, principalmente en la zona visceral. El rápido aumento de la prevalencia de la obesidad durante los últimos decenios se debe a los cambios paradigmáticos que hay en la sociedad, por mencionar la educación, el sedentarismo. Pero el individuo con obesidad depende en gran medida de la susceptibilidad genética. Algunos estudios han demostrado que la predisposición a la obesidad y sus condiciones asociadas son más parecidas entre individuos genéticamente que están relacionados que aquellos que no lo son. Dentro de los factores genéticos que determinan el desarrollo de la obesidad se engloban las pequeñas alteraciones heredables que hay en el genoma de forma individual y que apenas tienen influencia sobre el peso o la adiposidad, pero que en conjunto predisponen al sistema neuroendocrino hacia un mayor acúmulo de grasa. Esto correspondería con el abstracto concepto del genotipo ahorrador, una teoría propuesta por el genetista James Niels en la década de los años 60s, para tratar de explicar las elevadas tasas de diabetes encontradas entre los nativos americanos y la isla del Pacífico. Según Niel, el transcurso evolutivo de nuestra especie ha estado marcado por las hambrunas, de forma que se han ido seleccionando aquellos genes que van a permitir el almacén de la energía de forma más eficiente en las épocas de bonanza. Tenemos autores también que afirman que la llegada de la revolución industrial fue el momento que marcó el desajuste entre nuestra dieta y nuestros genes, ya que fomentó el cambio de alimentación y la disminución de la actividad física diaria por la mecanización del trabajo y el transporte. Tenemos en cuenta que nuestra especie data aproximadamente de hace 195 mil años. Los tres siglos que tan solo han transcurrido desde la revolución industrial no habrían permitido la adaptación de nuestros genes a este nuevo ambiente, de forma que seguiríamos teniendo ese genotipo ahorrador que ha dejado de ser beneficioso y que se ha convertido en forma perjudicial para nuestra supervivencia. La mayoría de los genes de la obesidad han sido descubiertos gracias a los avances en tecnología, lo que ha permitido explorar el genoma y que han llevado al descubrimiento de que las diferencias genéticas entre las personas que han derivado de los segmentos perdidos y de los duplicados de cromosomas. La base genética de la obesidad está formada por una gran variedad de mutaciones situadas en múltiples lugares dentro de nuestros genes. Estas mutaciones no tendrían repercusiones aparentes, pero en conjunto tienen un efecto sobre el peso o la adiposidad del individuo que las aporta. El estudio genético de la obesidad resulta altamente complejo, ya que cada persona con obesidad puede tener un perfil de variantes totalmente distintos al resto. Las investigaciones han avanzado considerablemente en los últimos 20 años, gracias a la aparición de nuevas técnicas de secuenciación del ADN. El conocimiento de la influencia de la dieta en el fenotipo ha dado lugar a una nueva disciplina, la nutrigenómica, donde se relaciona el papel de los nutrientes en la expresión génica. Por lo tanto, el hallazgo de una relación gen-dieta hace que la obesidad se asocie a dichos variantes que desaparecería con el consumo elevado de ácidos grasos omega 3. Y esto probablemente haría que pronto indicaría a cada individuo la dieta que le conviene de acuerdo a sus genes. Y también podría incluso ser aplicable a las mujeres gestantes, quien podrían introducir estas variantes en su dieta y en sus estilos de vida, como la actividad física, para favorecer la expresión de genes beneficiosos para el desarrollo del embrión. Los fenotipos asociados a la obesidad tienen una gran heredabilidad adictiva, que es significativa, siendo este parámetro la proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuible a los factores genéticos. Actualmente se habla que existen más de 120 genes que han sido asociados a estas condiciones fenotípicas de la obesidad, como la composición corporal, para el gasto de energía, para la distribución de la grasa corporal, cuyas mutaciones son causa de obesidad extrema, hereditaria, y que en la mayoría de los cuales reconocemos a través de estos estudios experimentales que se han ido realizando. Por ello, el conjunto de investigaciones centradas en esta detección y descripción de las bases moleculares que inducen la susceptibilidad heredada a sufrir sobrepeso es grave, ya que se ha puesto de manifiesto la gran heterogeneidad de las bases genéticas. El desarrollo de la epidemiología genética, así como de las técnicas de estrategia de estudios genéticos, son basados en el análisis de un genoma completo y han confirmado el riesgo que confieren determinadas variantes al sobrepeso en diferentes poblaciones. Todo esto está identificado gracias a esa experimentación, a esos protocolos que se han llevado a cabo. La obesidad es una enfermedad poligénica y compleja, cuya prevalencia creciente ha impulsado el interés por describir y concretar el mayor porcentaje posible de las causas predecibles. Se acepta que en su génesis y mantenimiento entran en un juego numeroso los factores genéticos y los ambientales, de forma que la gran diversidad del fenotipo son observados gracias a esa relación multifactorial. Ahora bien, también hablemos de la epigenética, que se presenta como un factor implicado en el desarrollo de las enfermedades como la obesidad. Estos cambios epigenéticos son modulados por las expresiones ambientales y que gracias a los estudios que se han realizado, hemos podido conocer el mapeo completo del epigenoma y que se ha podido identificar los genes diferencialmente metilados en la sangre periférica y que han mostrado actualmente una relación con el riesgo de padecer obesidad tanto en los niños como en los adultos. Reitero nuevamente la utilidad de las nuevas tecnologías que han permitido aclarar las bases moleculares y entender estos aspectos bioquímicos, todos los factores genéticos, biológicos y conductuales de esta enfermedad. Y por mencionar algunos, tenemos el de los genes, sí, tenemos ya identificados los genes que regulan las concentraciones de adiponectina y triglicéridos plasmáticos, así como también los cromosomas para el gasto de energía en el sueño, en el gasto basal o en el coeficiente respiratorio de oxidación de proteínas, que en algún momento están ligados a los cromosomas. Así como también los locus de rasgos cuantitativos ligados a la obesidad, a los fenotipos también relacionados a ciertos cromosomas. También tenemos las mutaciones en el gen de leptina, las mutaciones de la molécula POMC, donde la deficiencia de estas se asocia con la hiperfagia y obesidad a edades muy tempranas. La alteración genética también de los elementos que forman parte de la vía de la leptina. Y por último, por mencionar algunos, tenemos los síndromes que están asociados o que presentan obesidad. Sin embargo, no podemos dejar de lado de mencionar que la obesidad tiene un fuerte componente ambiental y de educación y que son herramientas fundamentales para la prevención y control de dicha enfermedad. Por ello, la importancia de que las personas regulen su peso a través de una buena higiene de vida, dietas equilibradas a lo largo del día y no disminuir la actividad física, los cuales pueden llegar a compensar las mutaciones en los genes. Bueno, ahora escucharemos a la doctora Dolores Saavedra y posteriormente a la doctora Cindy Rodríguez. Ya puede iniciar. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla de genética de la obesidad en el Congreso y a vosotros por su presencia. Soy la doctora Dolores Saavedra Antiveros, especialista en genética y después al marcharme a España me hice especialista en endocrinología en el Hospital Gregorio Marañón y ahí soy también directora médica del Laboratorio de Biología Molecular Génica y NOA. Vamos a hablar pues de la genética de la obesidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica y potencialmente mortal, incurable. Y como todas las enfermedades crónicas, presenta gran variabilidad clínica y respuesta al tratamiento también muy variable. ¿Por qué? Porque tiene una patogenia compleja. Por eso es muy importante saber que la obesidad es el resultado de la interacción de los genes con el medio ambiente. Durante mucho tiempo se habló que era lo que más importaba, si era la carga genética o era el ambiente, es decir, la heredabilidad o el aprendizaje, los hábitos. Con el advenimiento del conocimiento del genoma humano, de la lectura del genoma humano, tenemos mucho más a nuestro alcance el poder conocer qué tanto es esta carga genética. Un breve resumen para los que no son genetistas. Tenemos dos tipos de genes, genes mayores, un gen un efecto, genes menores, muchos genes un efecto. Y hay dos tipos de herencia, la mendeliana, que todos conocemos y que afecta a los genes menores, y la menos conocida, la poligénica o neomendeliana. En este caso, los genes mayores son los responsables de las enfermedades raras y hay más de 10.000 enfermedades raras, cuya variabilidad clínica depende exclusivamente de la penetrancia y expresividad del gen en cuestión. Mientras que los genes menores son los responsables de las enfermedades comunes y de las características normales. Y la variabilidad clínica depende de su interacción con el medio ambiente. A la herencia poligénica también se le conoce como herencia matemática o cuantitativa, ya que los genes menores suman o multiplican sus efectos. Los cambios en los genes mayores, los llamamos mutaciones, y son deterministas. Es decir, siempre que están presentes, ejercen su efecto. Los genes menores a los cambios, los llamamos polimorfismos, son variantes de la normalidad y no son deterministas. Es decir, el que estén presentes no significa que ejercen su efecto y siguen patrones complejos de la herencia. Los genes menores a los polimorfismos se les conoce también SNPs porque es el cambio en una sola base en la secuencia del ADN. Son los responsables de las variaciones interindividuales y son los que confieren susceptibilidad a las diversas enfermedades. Su conocimiento permite realizar medicina predictiva y preventiva, así como conocer a la población a riesgo. Entonces, como les decía, todas las enfermedades crónicas tienen una enfermedad multifactorial, es decir, un genotipo predisponente poligénico y factores ambientales que modulan la expresión de estos genes. Es decir, los genes están sujetos a control epigenético. La mejor forma de entender este control epigenético es la curva de distribución normal de las características normales. Como todos saben, la curva de Gauss, el 68,26% de la población se agrupa más o menos una desviación estándar, el 95,45% más o menos dos desviaciones estándar y el 99,73% tres desviaciones estándar. Los genes nos colocan en el percentil o en la desviación estándar. Vamos a suponer que esta es la curva de distribución del peso. A la izquierda de la curva están los de más bajo peso, a la derecha los más obesos y en las dos, dos y media o tres desviaciones estándar ponemos el umbral de susceptibilidad. A mayor número de genes, más a la derecha de la curva estamos. Pero son los factores ambientales los que determinan el sitio exacto donde nos encontramos bajo la curva. Es decir, si tenemos pocos genes y hacemos muchas transgresiones, podemos llegar más a la derecha, pero no cruzaremos el umbral de la obesidad. Sin embargo, tenemos muchos genes y aunque hagamos pocas transgresiones, sí vamos a cruzar el umbral de la susceptibilidad a la obesidad. Por eso es tan importante que tengamos siempre en mente este esquema y que podamos valorar la carga genética versus los factores ambientales. Recuerden que el ambiente no solamente es el ambiente actual, es también el ambiente pasado. El individuo tiene un microambiente, un macroambiente y un macroambiente desde el momento de la concepción hasta el momento actual. Y hay mucha información que asocia factores del ambiente intrauterino y el ambiente durante la niñez con la obesidad de adultos. La influencia genética no está confinada a la obesidad extrema, como veíamos al paso del umbral de susceptibilidad, sino que ejerce su efecto a lo largo del espectro completo del peso corporal. A nivel poblacional es consistente con la herencia poligénica, la masa grasa. Recuerden que ahora en obesidad es mucho más importante la grasa que el índice de masa corporal o el peso. Los determinantes genéticos de la variabilidad interindividual de la masa grasa corporal son múltiples e interactúan entre ellos. Cada variante simple produce un efecto moderado. Su acción es aditiva y esta es la parte más importante que quiero que recordéis de la genética. No son genes mayores, son genes menores que suman sus efectos. Y aquí vemos que en la obesidad, por eso la llamamos multifactorial, porque hay muchos genes implicados, la influencia genética está a todo lo largo del espectro del peso corporal y la interacción de los distintos determinantes genéticos tiene un efecto moderado. Si ponemos en Google el mapa genética y obesidad, este es el mapa que nos presenta el Instituto NIH y vemos que en todos los cromosomas hay genes de obesidad. En esta búsqueda, que ya tiene algunos años, había 296. De estos 296 varían en las diferentes poblaciones. No son los mismos los genes que en México causan obesidad que aquellos que están en Finlandia o que están en Australia. Son diferentes. Esta interacción genes-medioambiente es lo único que nos puede explicar, con permiso del COVID, la obesidad del siglo XXI, como la llamó la Organización Mundial de la Salud. La epidemia de obesidad y sus comorbilidades, como son las alteraciones metabólicas y cardiovasculares, solamente pueden ser explicadas a la luz de la evolución y la selección natural. La evolución está determinada por la interacción de los genes y el ambiente. Es decir, la mutación y la selección natural han conferido una ventaja selectiva, una supervivencia del más fuerte o del mejor adaptado. Por eso, actualmente, tenemos la prevalencia del fenotipo y genotipo orientado al ahorro de energía. Porque el acúmulo de energía es primordial para la supervivencia. La capacidad eficiente de mantener el tejido adiposo ha sido una ventaja adaptativa. La grasa ha servido, además, de aislamiento térmico y protección contra las agresiones del medio ambiente. Antes, recuerden, nuestros ancestros tenían que caminar por sitios inhóspitos y la grasa, también, además de termo, les proveía un espacio para proteger sus órganos. Todos estamos aquí porque todos hemos recibido genes ancestrales que han permitido la supervivencia de la especie humana en épocas de hambruna o escasez de alimentos. Estos genes son conocidos como genes ahorradores, ya que su función es economizar energía en forma de grasa y su efecto es acumulativo. Más genes, más grasa. La ventaja evolutiva se ha transformado en una maladaptación, es decir, en una enfermedad. Ha sido necesario desarrollar resistencia a la insulina para mantener los niveles de glucosa cuando no había alimento suficiente. Actualmente, esta resistencia a la insulina se ha transformado en diabetes ante la abundancia de alimentos. También se ha desarrollado resistencia a la leptina, que es la hormona de la saciedad, para poder comer más cuando hubiese alimento. Esto se ha traducido en un incremento del apetito y disminución de la saciedad. Lo que fue una ventaja, ahora es una desventaja que produce enfermedad. La civilización y el desarrollo tecnológico, la vida sedentaria, han modificado nuestras necesidades energéticas. Ya no pasamos frío, ya no pasamos calor, ya casi no caminamos. La urbanización de las ciudades nos permite movernos de puerta a puerta sin necesidad de caminar, etc. Y por otro lado, el acceso a alimentos calóricamente densos, como son alimentos con grasas saturadas, con azúcares refinados, procesados, industrializados, han favorecido la acumulación de grasa. La evolución ha llevado miles o millones de años y el desarrollo tecnológico solamente décadas. Podemos decir que tenemos menos de un siglo de bienestar. El desfase entre la evolución y el desarrollo ha ocasionado la epidemia de diabetes, como lo mencionó la Organización Mundial de la Salud. La obesidad produce diabetes y el tratamiento de la diabetes es obesidad. Y por eso, como la causa es la obesidad, le llamó diabetes. Y en estos momentos actuales que tenemos la epidemia del COVID, he de decirles que hay muchísimos estudios que demuestran que cuando hay dos o más comorbilidades, la gravedad, el número de ingresos a la UCI y la mortalidad, se duplican o se triplican. Cuando se es mayor de 65 años, se tiene obesidad y diabetes. Esta triada es la que más compromete la vida en esta epidemia del COVID. Hay que tratar, pues, esta obesidad. Este es un esquema muy sencillo de cómo interaccionan los genes con el medio ambiente. La carga genética determina la fisiología, pero también el comportamiento. El ambiente modifica la fisiología, pero también el ambiente. La fisiología determina la tasa metabólica en reposo, en actividad, el tiempo dedicado al ejercicio, el efecto térmico de los alimentos que generan el gasto. Mientras que también la fisiología determina el efecto térmico, la eficacia de la asimilgación, la selección de nutrientes, dónde y cuánto comer, que es el aporte energético. Y de una manera muy simplista, han querido decir, la obesidad es una alteración del balance energético, con disminución del gasto y aumento del consumo. Pero como sabrán, la obesidad es una enfermedad muchísimo más compleja que solo este desbalance energético. El conocimiento del genoma humano ha revolucionado el concepto de salud y ha aparecido esta nueva especialidad llamada genómica nutricional. La genómica nutricional tiene dos aspectos, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es la disciplina que estudia la distinta respuesta fenotípica a los componentes bioactivos de la dieta en función del genotipo de cada individuo. Y la nutrigenómica es la disciplina que estudia los efectos de los componentes bioactivos de la dieta sobre la expresión genética y cómo se interrelacionan estos cambios con aspectos proteómicos y metabolómicos. Ya vimos el estudio genético de la nutrigenómica, estudia la base molecular. En la obesidad tenemos la identificación de los genes cuyos polimorfismos pueden aportar mayor susceptibilidad y descripción de los cambios en los patrones de asimilación. La nutrigenética va del nutriente al gen. La nutrigenómica va del gen al nutriente. Y el objetivo de ambas es mejorar la salud mediante la personalización de la dieta. Yo me dedico casi en exclusiva a la nutrigenética, es decir, el estudio de polimorfismos de susceptibilidad para obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular. Se estudian los polimorfismos que se conocen como genes ahorradores, que producen alteraciones cuantitativas en las proteínas. Y recuerden, el estudio molecular no es una prueba diagnóstica, sino indicativo de susceptibilidad. Esto es para que vean de una forma compleja la interacción a distintos niveles jerárquicos de los genes. Tenemos genes estructurales, genes de transportadores, genes reguladores, en fin. Actualmente, en el estudio que hacemos de forma rutinaria, estudiamos 21 genes ahorradores, algunos de los cuales también contribuyen a la génesis de la hipertensión y de la enfermedad cardiovascular. Los hemos agrupado en cinco grupos para facilitar su comprensión. El estudio completo nos permite ponderar la carga genética versus los factores ambientales, dieta, actividad física, estado emocional, etc. El grupo 1 es la regulación central del balance energético y control de la ingesta. Ahí estudiamos el receptor de la melanocortina, el gen de la leptina O en su defecto, como es muy poco frecuente, estamos cambiando el BDNF, que es un factor neurotrófico, el POC-C o propio melanocortina y el FTO, que es el gen más frecuente. Estos genes regulan el balance a nivel hipotalámico. Recuerden que hay dos centros, el centro del apetito y la saciedad y el centro de comida por recompensa. Y es donde actúan estos genes. El FTO, como les decía, es el más frecuente. Controla la ingesta, disminuye la saciedad. Hay una mayor predilección por alimentos calóricamente densos y disminuye el control del gasto de la energía, lo que favorece mayor índice de masa corporal. El grupo 2 es el metabolismo de lípidos y regulación termogénica. Están las dos proteínas de sacoplantes, una y tres, el receptor adrenérgico beta 2, receptor adrenérgico beta 3 y el PEPAR-G, que es un factor de transcripción, que es el receptor activado por proliferar por droxizomas. Recuerden, la proteína desacoplante es la receptora, es el órgano diana de la hormona tiroidea. Desacopla la fosforilación oxidativa del paso de electrones en la mitocondria muscular y hepática, produciendo una mayor pérdida de calor. El polimorfismo lo que disminuye es esta actividad de la hormona tiroidea y produce un cuadro clínico de hipotiroidismo molecular, aunque la tiroides y las hormonas tiroideas sean normales. Los receptores adrenérgicos beta 2 y beta 3 trabajan a través de la norepinefrina y de la adrenalina y a través de la hormona sensible de la lipasa, hormono sensible, para producir una formación de grasa. El grupo 3 son moléculas relacionadas con el proceso inflamatorio en el tejido adiposo en obesidad. La interleutina 1 beta, los antagonistas del receptor de interleutina 1, el TN alfa y la interleutina 6. Sabemos que de por sí, la grasa visceral favorece la inflamación y por esto es que favorece las complicaciones del COVID y este es el punto donde se asocia al cáncer. Si además de este efecto epigenético inflamatorio de la que produce la hipertrofia de los adipositos y la hipoxia celular, aumentamos genes que favorecen estas citoquinas, pues aumentaremos el problema de la inflamación. El grupo 4 son la resistencia a la insulina, la dipoquina, el factor de unión de proteína de ácido graso que además provoca riesgo de aterosclerosis y resistencia a la insulina y el receptor activado por proliferación, por proliferación de peroxisomas gamma, que lo vimos también en el grupo de hormogénesis. Y por último, el grupo D, riesgo cardiovascular, las enzimas ECA, GNV3, la leptina entraría en este grupo y la APOA5 es una apolipoproteína. Y aquí vemos cómo la obesidad, en la obesidad hay una pérdida de función del adiposito, almacenamiento de lípidos con hipertrofia de las células, diferenciación del preadiposito, es decir, hiperplasia, reclutamiento de macrófagos que pasan de ser un 10% en un tejido graso normal a un 40% en un tejido graso hipertrófico, aumento de TN-alfa, interleutina 6 y L1 leptina, disminución de adiponectina y aumento del factor de migración macrofágica, con lo cual se produce resistencia a la leptina, oxidación de lípidos, almacenamiento de islipemia, aterosclerosis, resistencia a la insulina, incremento del peso, incremento del estrés oxidativo y enfermedad cardiovascular. Estos son los mecanismos por los cuales la obesidad se asocia a la enfermedad cardiovascular y a la enfermedad metabólica como la diabetes. Les recuerdo, la genética no es determinista salvo para las enfermedades raras. Los polimorfismos nos predisponen al fenotipo o a la enfermedad, pero son los factores ambientales los que modulan y desencadenan su expresión. Los genes permanecen intactos desde la concepción. El estudio genético se hace una vez en la vida, pero los factores ambientales pueden encenderlos y apagarlos, modificando su expresión. ¿Qué es lo que más enciende, activa a estos genes ahorradores? El hambre. Y nosotros pasamos hambre por hacer dietas mal hechas, por hacer cosas mal hechas, no porque no hay alimento. Recuerden, son genes de supervivencia. Si hay hambre, se activa. ¿Qué ventajas nos da el estudio molecular de obesidad y riesgo cardiometabólico? Uno, mejor aceptación del paciente de la enfermedad. El diabético, el cardiópata, aceptan la enfermedad. El obeso, dice, yo soy un gordito contento. Una mayor adhesión a la dieta y al ejercicio, sabiendo que tienen una enfermedad. Y un tratamiento más personalizado, porque nos permite ser más eficaz y menos costoso. Y un valor predictivo para prevenir las comorbilidades antes de que aparezcan. ¿Qué perspectivas tenemos a 2030? ¿Qué es el objetivo de esta reunión? Realmente, dar la oportunidad a todos de contar con una medicina preventiva y predictiva. Tratamientos personalizados, tanto farmacológicos como dietas acorde a la carga genética y tipo de genes involucrados. y muchas gracias por su atención. Buen día. El tema que les voy a presentar es genes y obesidad y sus perspectivas. primero quiero comentar acerca de este pensamiento de James Watson en el cual nos menciona algo interesante donde nos dice que antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que está en nuestros genes. Y bueno, esto aplica totalmente en el contexto de la obesidad. Para iniciar y ponernos un poquito en tema, la definición de la obesidad que maneja la OMS es la siguiente, la acumulación anormal o excesiva de grasa que incrementa el riesgo de desarrollar comorbilidades. Y bueno, nos vamos a centrar en este punto principal que es la acumulación anormal o excesiva de grasa. En este aspecto existen varios genes que van a participar tanto a la alza como a la baja, es decir, aumentando su transcripción o inhibiéndola para poder llegar a este estado. En esta lámina pues podemos ver todos los aspectos que pueden estar afectando la expresión de los genes que se vinculan a la obesidad. Tenemos los más conocidos que es el ejercicio, la nutrición, pero también hay varias hipótesis acerca de algún virus relacionado también a las modificaciones que se pueden tener inútero. También el estrés, los aspectos psicoemocionales, hormonales que tienen que ver con el desarrollo de las etapas de la vida. Evidentemente vamos sufriendo cambios conforme vamos avanzando en la edad. La contaminación que también son hipótesis interesantes. Los tratamientos médicos que como efecto secundario también tienden a incrementar el acúmulo de grasa corporal. Los progresos tecnológicos que nos han permitido llegar a una vida sedentaria y con poca actividad física. También, bueno, actualmente pues ya no estamos en un contexto donde el esfuerzo sea alto para poder conseguir alimentos. Otro aspecto muy importante que está tomando una gran relevancia en la actualidad es el aspecto de la microbiota y su participación para lograr este acúmulo de grasa corporal. El estatus social, de esto también se han hecho bastantes estudios respecto a cómo los estratos socioeconómicos bajos, bueno, tienen mayor tendencia a una malnutrición y a llegar a la obesidad. Y bueno, todo este contexto obviamente ambiental pues va a hacer que nuestros genes aumenten o se inhiban y obviamente pues esto va a predisponer a una transcripción y una traducción de estos genes y posteriormente pues nos van a derivar en la obesidad. Retomando este aspecto del ambiente y cómo se modulan nuestros genes relacionados a obesidad, bueno, pues encontramos mecanismos epigenéticos los cuales incluyen la metilación del DNA y la modificación de histonas y bueno, podemos ver en este esquema cómo los aspectos que ya comentamos van a producir estas modificaciones y nos van a llevar a este estado de la obesidad. ¿Qué genes son los que principalmente se ven afectados? Bueno, principalmente pues son aquellos que participan en el ciclo de saciedad y apetito en este aspecto no solamente a nivel central, en el hipotálamo podemos encontrar varios genes clave como POMC, el neuropéptido Y, la proteína Guti, la melanocortina 4 y uno muy importante que regula a ellos es el factor neurotrófico derivado de cerebro que está cobrando una gran importancia respecto a su función y su vínculo a la obesidad y obviamente este también puede ser una mioquina que libera el músculo durante la actividad física. Y bueno, también moléculas periféricas en las cuales también puede haber alteración y modulación genética como la leptina, la insulina, la grelina, entre otras. Sin embargo, bueno, ya se sabe bastante sobre estos genes pero vamos a centrarnos un poquito en esta pregunta. ¿La obesidad es un problema actual? ¿Realmente solo nos debemos enfocar al medio ambiente que tiene nuestro paciente en la actualidad? No, realmente tenemos que evidenciar un poquito qué fue lo que ha pasado a través del tiempo y que nos ha llevado a esta construcción de obesidad. Y bueno, obviamente pues tenemos que enfocarnos un poquito a entender el pasado, el presente y obviamente el futuro y a dónde vamos. Y bueno, ya nosotros pues estamos embebidos en un ambiente moderno en el cual obviamente tenemos todo el contexto global para sentirnos como hombres modernos pero genéticamente y fisiológicamente aún somos primitivos y eso es algo que debemos entender para poder enfocar un tratamiento eficiente y una adecuación de nuestro estilo de vida a entender esta parte que nuestro cuerpo pues no es moderno, ¿no? El ambiente sí, pero nuestro cuerpo no. Y para esto, bueno, hablar un poquito en el pasado porque, bueno, el hombre primitivo tenía ciertas características para poder vivir o sobrevivir en su ambiente, ¿no? El hombre primitivo necesitaba cazar, entonces tenía una actividad física elevada, también necesitaba acumular nutrientes y sobre todo grasa corporal grasa corporal pues para los periodos de inanición, los periodos en los que no existiera la posibilidad de tener alimento de forma abundante. Entonces, todo nuestro organismo sigue siendo en este aspecto primitivo, entonces estamos programados para acumular grasa, ¿no? Y no lo contrario, no tenemos un tope de grasa corporal, pero sí, si nosotros perdemos un poco de grasa, entonces se activan nuestros sistemas de apetito y saciedad y entonces recuperamos esa grasa que aunque sea excedente, nuestro cuerpo no lo entiende como tal y va a querer sustituirla. Y bueno, ahora estamos con un organismo que se diseñó para otras circunstancias genéticamente y aún en el paso del tiempo pues no hemos logrado modificar estas estructuras fisiológicas y genéticas y ahora que estamos embebidos en un ambiente moderno pues no estamos todavía adaptados y esto pues ha generado también esta pandemia de la obesidad. Haciendo un análisis comparativo, bueno, tenemos que el hombre primitivo en relación a su transcripción y traducción de genes que son estímulo dependientes, bueno, tenían una mayor actividad física, sensores para acumular grasa la mayor actividad física pues bueno, se debe a sus actividades de que eran nómadas, cazadores, tenían una mayor movilidad en el cuerpo menos sedentarismo y bueno, los sensores para acumular grasa como mencioné era el enfoque era pues para evitar periodos en los que no tenían disponibilidad de alimento. También pues el tipo de alimentos nutrientes que tenían pues no tenían un procesamiento químico, el nivel de estrés que manejaban pues era bajo moderado, respecto al sistema hedónico de recompensa por el cual bueno, se ha demostrado que podemos incrementar nuestro apetito pues se desconoce, pero la herencia para la obesidad por lo tanto pues era baja porque la mayoría pues tenía, no tenía esta patología. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el hombre moderno pues tiene menor actividad física, las actividades son sedentarias, la movilidad es reducida, los sensores para acumular grasa continúan activos y bueno, ahora el problema es que se van adaptando al set point que va manejando cada organismo, es decir, si el set point es de 80 kilogramos, aunque la persona tenga un IMC alto, pues ese set point va a ser complicado disminuirlo pues porque precisamente no tenemos un tope para acumular grasa sino todo lo contrario, aunque sea alto, si desciende entonces va a haber una respuesta en la cual se va a necesitar recompensar lo que falta y va a aumentar el apetito, etcétera. La alimentación, bueno, ahora tenemos un procesamiento de los alimentos muy alto y aparte, bueno, tenemos al alcance bastante gama, ¿no?, de nutrientes, de alimentos y muchos de ellos son altamente energéticos. El estrés, bueno, es alto, el sistema hedónico pues sí se relaciona a la recompensa con los alimentos, sobre todo, pues si vinculamos el estrés o los estados anímicos y bueno, la herencia para la obesidad es alta. En el futuro, bueno, en este aspecto sí voy a hacer hincapié en algo que es muy importante que es la programación fetal. La programación fetal es un proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías del desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal y esto lleva a cambios en el metabolismo de los niños y bueno, esto aumenta la predisposición a obesidad y enfermedades crónicas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si nosotros queremos combatir de verdad a la obesidad, necesitamos irnos un poquito antes de los niños incluso. Tenemos que ir a las madres que piensan o planifican un embarazo estar seguros de que tiene una adecuada nutrición, de que tiene un adecuado peso, que tiene una salud lo mejor posible para poder llevar a cabo este embarazo. Y bueno, aquí entran nuevamente los mecanismos epigenéticos que hemos comentado en una de las láminas anteriores. Y bueno, ya existe bastante información al respecto de cómo se da el paso transgeneracional en el cual desde generaciones antes de la madre pues ya se traen modificaciones epigenéticas que pueden predisponer a las nuevas generaciones a padecer obesidad. Entonces, esto pues también nos habla de que habrá un incremento de esta patología y de las enfermedades que la acompañan. En esta lámina de manera global se pueden observar pues estos cambios que se derivan de una malnutrición o un estado hostil de una mujer embarazada y bueno, cómo se da la programación fetal desde un punto de vista metabólico, cuáles son los genes que van a estar principalmente modulando estos cambios y principalmente pues cómo se va a modificar la transcripción y la expresión proteica de genes importantes en el contexto de la obesidad como los que comentamos que es la leptina sobre todo el neuropeptido Y y la melanocortina 4 que son los reguladores de apetito y saciedad. Es decir, vamos a tener generaciones que ya van a estar predispuestas a tener una alta ingesta de alimentos y con un poco control o un pobre control de la saciedad. En estas láminas pues podemos ver en la primera que está al lado izquierdo cómo la malnutrición nos puede generar bebés que van a tener órganos más pequeños y con menos células activas sobre todo lo que nos interesaría pues es en páncreas el hígado incluso el cerebro entonces todo esto pues va a derivar que ya tengan desde el momento en que están formándose en el útero de la madre pues ya modificaciones que van a predisponer altamente a padecer obesidad y sus comorbilidades y otro aspecto importante una vez que nacen los bebés es cuidar los primeros mil días porque aquí también entran en juego la nutrición el microbioma y el epigenoma y aquí bueno tenemos que cuidar también la suplementación la alimentación tanto materna como del bebé y bueno ya para concluir pues la terapia génica individual es lo que esperamos también en un futuro bueno aquí también se plantea cómo empezar a tener ya esta conciencia y esta educación respecto a la importancia de la nutrición y el estilo de vida saludable no superficialmente sino llevarlo a nivel de la transcripción y la traducción de genes importantes que nos pueden proteger de esta enfermedad y bueno también seleccionar algunos genes que se ha visto que tienen un papel importante en la fisiopatología de la obesidad poder estudiarlos en la población y utilizar terapia génica por la cual se puedan silenciar o se puedan modular o se puedan activar para poder dar un tratamiento individualizado pues a los pacientes que tenemos y finalmente las conclusiones pues son las siguientes entender la fisiopatología del cuerpo la fisiología del cuerpo primero y adaptarlo al ambiente moderno de forma eficiente es un objetivo muy importante que debemos tener claro desde el punto de vista de investigación biomédica y clínica también entender la fisiopatología de la obesidad es muy importante sobre todo pues desde el primer nivel de atención tener médicos capacitados en este aspecto para que puedan dar un mejor tratamiento tomar acciones prenatales y en los primeros mil días sería una estrategia que podría disminuir no para la siguiente generación sino para las posteriores pero bueno tenemos que empezar desde ahora y obviamente continuar con las acciones de educación a los niños y adolescentes de educación a la población y también pues aprender y compartir con nuestros pacientes las estrategias para hacer una eficiente modulación de los genes implicados en la obesidad por mi parte pues esto sería todo muchas gracias por su atención escuchar a nuestras ponentes daremos paso a las conclusiones la genética no es determinista salvo para las enfermedades raras los polimorfismos no predisponen al fenotipo o a la enfermedad pero son los factores ambientales los que modulan y desencadenan su expresión los genes permanecen intactos desde la concepción por lo tanto los factores ambientales pueden activar o apagar si estos genes que se expresan de tal manera que se habla que el hambre si es uno de los factores más frecuentes es importante que el paciente con obesidad acepte su enfermedad para que haya una mayor adhesión al tratamiento de la dieta y el ejercicio y que es una de las ventajas que nos da el estudio molecular de obesidad y riesgo metabólico también es importante contar con tratamientos personalizados es decir tratamientos farmacológicos y de dieta de acuerdo a la carga genética o a los tipos de genes que están involucrados dar la oportunidad también de contar con una medicina preventiva y predictiva fortalecer por lo tanto estrategias de educación en niños y adultos de acuerdo a los ambientes y a la carga genética agradecemos a los excelentes participantes en esta mesa redonda a la doctora Saavedra y a la doctora Rodríguez nos quedamos con una amplia perspectiva del tema los invitamos a participar en el panel de preguntas y comentarios los cuales pueden colocar en la plataforma muchas gracias por su atención gracias